Hola, ¿qué tal? El día de hoy te muestro cómo deshabilitar la reproducción automática de videos de Facebook en tu dispositivo Android. Lo primero que hacemos es ir acá a la esquina superior derecha a estas tres barras horizontales. Vamos a pulsar sobre estas. Deslizamos hacia abajo a la opción de configuración y privacidad. Después pulsamos acá en la opción que dice configuración. Vamos a la categoría de preferencias y aquí seleccionamos la opción multimedia. Pulsa sobre esta. Pulsa en la opción que dice nunca reproducir videos automáticamente. Y deshabilita la opción que dice los videos comienzan con sonido. Listo, los cambios se guardan automáticamente y de esta manera deshabilitamos la reproducción automática de videos en Facebook. Bye. Música 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 Música